Música Si al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el IX Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, día 9 y 10 de abril, Centro Cívico de Carrizal Ingenio. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible. Compromiso de Futuro. Llega nuestro siguiente invitado, viene del Hierro, Nación del Hierro, se llama Javier Morales, es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Las Palmas de Gran Canaria y fue consejero de Gorona del Viento. La empresa, como saben, que ha construido la central hidroeólica en la isla del Hierro. El Hierro tiene una población aproximada de 10.000 habitantes y, bueno, se construyó esa central hidroeólica para producir el 100% de la electricidad de la isla a partir de energías renovables. Con su ponencia, Canarias 100% Sostenible nos va a dar su visión sobre todo este asunto. Hemos visto un ejemplo práctico en Alemania, en Feldheim, su alcalde ha hecho posible lo que muchos soñaban y, como decía, al final se da esa dualidad de que el ciudadano, y es un aspecto que me ha resultado tremendamente curioso, juega ese papel de usuario, de consumidor y a la vez de empresario, con lo cual uno se queda también más tranquilo en función de las decisiones que se tomen, supongo, de su responsabilidad. Su responsabilidad era poner los cimientos y la del pueblo, gestionarlos. Vamos a oír a Javier Morales, recordarles que este seminario está pudiendo seguir en directo también a través de internet por este televisión.com. Están ofreciendo, bueno, a través de su página web, pues todo lo que se habla aquí esta tarde. Yo no sé si está Javier ya preparado para oírlo y para oír esa ponencia. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Mancomunidad del Sureste por esta invitación, por esta oportunidad para estar esta tarde con todos ustedes. Y, por un lado, compartir lo que hemos podido poco a poco ir trabajando en la Isla del Hierro y en el trabajo que venimos realizando a nivel de Canarias. Y, por otra parte, también para aprender excelentes ejemplos como el que acabamos de ver, que realmente es lo que queremos conseguir para Canarias. Voy a tratar de plantearles algunos de los aspectos o quizás los puntos claves en esta primera diapositiva de lo que quiero transmitirles esta tarde. En primer lugar, el modelo energético que adoptamos influye de manera muy importante en el modelo económico que después vamos a hacer funcionar. Lo que gastamos en energía influye muchísimo en la capacidad que tenemos de crear empleo, en la capacidad y en las actividades que hacemos de cara a nuestra relación con nuestro entorno y con la naturaleza. Y ahí les pongo tres puntos que a lo largo de la exposición los vamos a ir desarrollando. Siempre se ha planteado que las energías renovables son muy bonitas, son muy limpias, pero no podemos vivir de las renovables porque no se pueden almacenar. Y cuando es de noche no hay fotovoltaica, cuando no hay viento no hay eólica, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quiero transmitir es que podemos almacenar las energías renovables. Esto quiere decir que son gestionables. De hecho, hace aproximadamente unos cinco años, que no fue ayer, Red Eléctrica Española, en unas jornadas que tuvimos aquí en el Hotel Santa Catalina, hace cinco años ya reconocía que la energía renovable es gestionable. Sin embargo, todavía hay mucha gente, mucha gente y muchos responsables públicos y no públicos, muchos responsables de empresas privadas que siguen diciendo que las renovables no son gestionables. Y luego iremos viendo cómo podemos convertir el viento en biocombustible, en biodiésel, y en otros combustibles y en otros biocombustibles. Si nosotros somos capaces de convertir el viento en gasoil, podemos quemar gasoil ecológico con huella de carbono cero y ya tenemos el respaldo que tanto nos quieren introducir desde fuentes como el petróleo. Y lo más importante de todo esto es que todo esto se pueda hacer de manera muy similar a como nos ha explicado el alcalde que me presidió en la palabra, todo esto se pueda hacer en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de nuestra propia economía, en beneficio de la juventud que se prepara, en beneficio de la innovación y de toda la capacidad productiva que tenemos en Canarias. Entonces voy a ir pasando y les voy a poner siete ejemplos de cómo podemos, siete ejemplos de cosas que ya se han hecho. Yo estoy muy contento de haber conocido esta experiencia que nos acaban de mostrar porque yo no la conocía, conocía a otras, pero esta no la conocía y va mucho en la línea de lo que estamos diciendo. Yo les voy a poner siete ejemplos de cómo podemos almacenar la energía renovable. El primero es el ejemplo que tenemos en la isla del Hierro y que también se está desarrollando aquí en Gran Canaria a través de los bombeos, que es almacenar agua en altura. Y aquí tenemos pues una imagen de, esto era en la época de obras, de la tubería por donde sube el agua que se desala del mar para almacenarla en el depósito superior y la tubería por donde baja el agua para turbinar en los momentos de demanda. Aquí tenemos un esquema de en qué consiste la instalación. La instalación del Hierro son cinco aerogeneradores de 2,3 megavatios cada uno, 11 megavatios en total. Y hay que tener en cuenta que son 11 megavatios para una isla que tiene un consumo medio de 4,5, 4,5, los picos son de 6, 6 y algo, y el parque eólico es capaz de producir 11 megavatios. Esa energía variable del viento la utilizamos para desalar agua del mar, convertirla en agua dulce y bombearla desde el depósito inferior al depósito superior que está a 600 metros de altura. Normalmente procuramos, aquí vamos a ver una imagen, este es el depósito inferior y al fondo vemos ese edificio rojo y blanco, ahí es donde tenemos las turbinas. Vemos la tubería que, a ver si puedo darle aquí al puntero, las tuberías por donde baja y sube el agua, este depósito inferior, y dentro de ese edificio no solo están las turbinas de generación, sino también algo muy importante, que es un volante de inercia. Este volante de inercia lo que permite es que cuando estamos generando electricidad, podamos verter a la red la totalidad. Es decir, si en un determinado momento nosotros estamos generando 7, 8, 10 megavatios y el consumo son 4, nosotros podemos verter directamente esa energía a la red. Pero si, por lo que sea, disminuye la intensidad del viento, este volante de inercia es capaz de responder en menos de 6 segundos para estabilizar la red, para darle calidad y estabilidad a la red y nos permite trabajar de manera que garanticemos esa calidad del suministro. El exceso de energía es el que se utiliza para bombear y para almacenar en altura. Aquí vemos, a continuación, esta es la estación de bombeo, el conjunto de bombas que utilizamos para elevar el agua. Y es importante decir que en este momento ya tenemos toda la instalación construida, los depósitos, el sistema eléctrico, los sistemas de control, los ordenadores, el bombeo. Es decir, en este momento este proyecto que ha tenido un coste de 81 millones de euros está finalizado y listo para empezar. Probablemente si todo va bien, pues empiece a funcionar en el mes de junio. Ya se han hecho todas las pruebas de funcionamiento y en principio todo funciona como está previsto. Esos 81 millones de euros hay que tener en cuenta que el sistema eléctrico del hierro cada año aproximadamente tiene un coste de 11 millones. Es decir, que en aproximadamente 8 o 9 años se puede amortizar. Pasamos a continuación a otro ejemplo de almacenamiento en grandes baterías. En este caso son baterías de sulfuro de sodio. Este es un proyecto que está en la isla de Graciosa, en Azores, una isla de 4.500 habitantes y está siendo desarrollado por una empresa alemana, la empresa Unaikos. Estas baterías, lo más interesante no es quizás como almacenamiento de energía para periodos sin viento, etc. sino sobre todo para garantizar la estabilidad de la red, es decir, los 50 hercios, los 50 ciclos por segundo que nos exige la calidad de la red y el voltaje. Estas baterías tienen una capacidad de 10 megavatios y una respuesta en 0,2 segundos. Es decir, son capaces de dar la energía que se almacena en 0,2 segundos. Con esto lo que se consigue es que todos los costes que se tienen de potencia rodante actual en los sistemas se minimicen de manera importante. Para hacernos una idea, en el caso de una isla como Gran Canaria, que aproximadamente tiene un consumo, si no me falla la memoria, estamos hablando de unos 350 megavatios, 350 megavatios aproximadamente en conjunto, necesitaría unos 8 megavatios, es decir, con una batería de 10 megavatios sería posible mantener esa estabilidad en la red. Esa batería de 10 megavatios cuesta 15 millones de euros. comparado con las grandes inversiones que hay que hacer en una isla como Gran Canaria o Tenerife, es un costo relativamente bastante pequeño. Otro de los sistemas que podemos utilizar para almacenar la energía renovable es la producción de gas de síntesis. El gas de síntesis es un gas que se produce a través de un proceso, una mezcla de pirólisis, deshidratación, es decir, un proceso de gasificación utilizando residuos leñosos, residuos de madera, residuos de poda, residuos agrícolas, residuos como la caña de azúcar, etcétera, etcétera. Y este gas de síntesis, aquí tenemos un ejemplo de un gasificador de una ciudad en Austria, la ciudad de Gussin, que tiene un gasificador de 8 megavatios y que le ha pasado algo muy similar al ejemplo de Alemania. Un municipio que estaba pegado al telón de acero, que la juventud se iba, que no tenía futuro económico y desde el año 94 su alcalde tomó la decisión de apostar por la energía renovable, sobre todo para mantener el dinero de la energía dentro de la región. En este momento la ciudad de Gussin ha recibido múltiples premios de la Unión Europea y es capaz de, con ese gasificador de 8 megavatios para esos 27.000 habitantes que tiene, es capaz de dejar 13 millones de euros cada año dentro de su economía. Eso significa, en proporción, que una isla como Gran Canaria podría tener 400 millones de euros cada año dentro de su economía. Con 400 millones de euros cada año dentro de la economía de una isla como Gran Canaria se podrían resolver muchísimas cosas. Aquí tenemos a continuación otro de los ejemplos. Esto es en Isla de Reunión, es una región ultraperiférica como nosotros, con 800.000 habitantes, muy similar a la isla de Gran Canaria. Que gran parte de su agricultura depende de la caña de azúcar porque tienen tifones cada 2 o 3 años, no pueden plantar árboles, no pueden poner invernaderos porque se destruye a través de los tifones, pero sí la caña de azúcar lo resiste. Entonces, son capaces de producir el 40% del consumo eléctrico de esta isla en el Océano Índico a partir de los residuos de la caña de azúcar. El bagazo, lo que es una vez extraído el jugo, forman esta viruta. Y luego tienen unos quemadores como los que tenemos aquí. Estas son las instalaciones. Realmente ellos podrían, no sé si en este momento, yo lo visité aproximadamente, esto fue en el 2005, no sé si en este momento ha transformado el sistema de combustión a un sistema de gasificación, que es mucho más eficiente como el que tiene Austria, pero aún así estaban produciendo ese 40%. Y aquí vemos un esquema industrial de cómo a partir de la biomasa y de la gasificación y de ese gas de síntesis, que es una mezcla de monóxido de carbono con hidrógeno, se pueden obtener gasolinas, querosenos, bioplásticos, etc., etc., a través de la industria. Y además se obtienen unos productos de muchísima mayor calidad, unas ceras que son capaces de utilizarse en cosméticos y en industria alimentaria, cosa que no se puede hacer habitualmente a partir de los productos del petróleo. El cuarto sistema que tenemos de almacenamiento de energía es el que ha utilizado la casa Audi en la ciudad alemana de Berle para, partiendo de energía eléctrica desde aerogeneradores en la zona del mar del norte y utilizando CO2, de digestores de metano de granjas próximas a esta instalación, producir metano comprimido, es decir, gas natural, metano comprimido es gas natural de síntesis, producir metano comprimido desde gases de escape de digestores, CO2, y de energía eólica separando lo que es hidrógeno y oxígeno a partir de agua. El esquema lo vemos aquí, en donde... Bueno, vemos el aerogenerador, se trae la electricidad hasta un punto donde se hidroliza, se separa hidrógeno y oxígeno, se incorpora el CO2 y el CO2 se comprime para tanto la calefacción, ese gas para calefacción, como para los coches. La casa Audi ha puesto en el mercado a final de diciembre este modelo, el Audi G-Tron, es un vehículo que es capaz de llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en 11 segundos y el coste de producción de este gas comprimido es 1 euro 14 céntimos. A ese precio competitivo se está produciendo. Esta instalación en Berle tiene una capacidad de producción de mil toneladas de gas, o sea, de gas natural, hecho por ese procedimiento. Aquí vemos a continuación otro sistema que es los digestores, digestores de metano, como se ha explicado anteriormente. En el hierro tenemos varios digestores, uno que empezamos, construimos aproximadamente en el año 99 con una asistencia de una cooperación que hicimos con Cuba, etcétera, etcétera. Pero este digestor, esta foto que vemos aquí es de una granja en Tenerife, una granja en la ciudad de Tejina o el pueblo de Tejina en el municipio, que es capaz de producir de manera constante 4 megavatios de energía a partir de la gallinaza de los residuos de una granja de 125.000 gallinas. La inversión de este digestor fue de un millón de euros y la capacidad que tiene de generar energía, si se pagara esa energía a 10 céntimos, le permite ganar más de un millón de euros cada año. Es decir, esta granja es capaz de sacar quizás más dinero de la energía que de la propia venta de huevos de esas 125.000 aves. Y además tiene la ventaja de que controlando la temperatura interior de fermentación de estos residuos de gallinaza, podemos regular la generación entre 0,5 megavatios hasta 20 megavatios. Y eso se puede hacer con un periodo aproximadamente de 6 horas de antelación. Es decir, somos capaces de ajustar oferta y demanda, si por la tarde hay una demanda importante, porque hay un partido de fútbol o lo que sea, se puede prever para que el máximo de producción se tenga justo en el momento del máximo de demanda. Como digo, estos digestores están funcionando, están en Canarias, tenemos otros ejemplos en Lagomera, en el norte, en la zona de Teno, etcétera, etcétera. Y no solo generan electricidad, sino que también generan abono líquido, abono líquido orgánico que se distribuye a la platanera y a invernaderos que tenemos alrededor. Este proyecto es el proyecto Wind Diesel, que tiene mucho que ver también con lo que estábamos diciendo antes, es similar a lo que hacía la casa Audi en la ciudad de Berle, pero en este caso, en vez de utilizar un digestor que produce CO2, podemos utilizar un gasificador que produce ese gas de síntesis, e incorporando hidrógeno a través de la hidrolización del agua con energía eólica, optimizamos la generación y a través de un proceso industrial muy conocido dentro de lo que es el ámbito de la química, que es el proceso de Fischer-Trops, obtenemos finalmente biodiesel. La ciudad de Gusin ha presentado el día 1 de abril este proyecto a la Unión Europea para hacerlo a una escala muchísimo mayor de lo que lo venía haciendo, es decir, ya se venía haciendo, ya Gusin produce biodiesel desde hace muchos años y lo vende en su zona, lo vende al precio de 1,50 euro, pero esta iniciativa aglutina a distintos socios, la empresa eléctrica, la EDF francesa, ha incorporado también a Cepsa como socio y también está el Instituto Tecnológico de Canarias como socio de este proyecto que ahora se pretende extrapolar a muchísima mayor escala que la de ese municipio. Aquí tenemos un esquema de cómo se produce todo ese proceso de Fischer-Trops y la transformación de energía eólica y de gas de síntesis a través de un gasificador para finalmente obtener biodiesel que lo podemos utilizar con huella de carbono cero del mismo modo que utilizaríamos un combustible proveniente del petróleo y que tiene todos los problemas de cambio climático que conocemos. Y finalmente tenemos el séptimo método, el séptimo sistema para el almacenamiento de energía renovable que es el aire comprimido. La casa Siemens ha tenido durante bastantes años en el mercado en vez de aerogeneradores que producen electricidad, aerocompresores, es decir, máquinas eólicas que comprimen directamente el aire y la gran ventaja que tiene el aire comprimido es que su transporte es muchísimo más eficiente que el transporte de electricidad porque la electricidad tiene una caída de tensión. Sin embargo, en los circuitos neumáticos, en los circuitos de aire comprimido, si yo tengo aquí 20 kilos de presión, a 10 kilómetros sigo manteniendo 20 kilos de presión. Y el almacenamiento de aire comprimido es muchísimo más barato que el almacenamiento en baterías. Las botellas de aire comprimido se pueden hacer de acero, de hierro, se pueden hacer de fibra de carbono. Y hay un ingeniero en Melbourne, en Australia, Angelo Di Pietro, que ha recibido un premio de General Electric por el diseño de motores, tanto de motores que funcionan con aire comprimido, que es este motor rotativo que vemos ahí en las imágenes, como de compresores que cuando funcionan a régimen funcionan con un 94% de eficiencia. Hay que recordar que el motor de combustión normal está entre un 25 y un 30% de eficiencia. Por tanto, en este momento estamos trabajando, enlazando corporaciones industriales, principalmente del País Vasco, con Australia y con estas empresas que ya han construido los aerocompresores, para poder desarrollar esta metodología en beneficio de nuestra tierra. Y ya para ir finalizando, pues le pongo aquí un ejemplo de todos estos puntos que están aquí, esto es un mapa de Italia, todos estos puntos que están aquí son gasolineras donde se vende gas metano para vehículos. Este gas metano que está en Italia es gas metano que no es renovable, viene del subsuelo, pero lo interesante es que tenemos coches Mercedes, coches Fiat, coches Seat, Volvagen, etc., como estos modelos que estamos viendo aquí, que funcionan con metano y que permiten 100 kilómetros de conducción con metano al precio de 99 céntimos, que es lo que se está poniendo allí, cuesta 4,45 euros. Y esos 100 kilómetros con gasolina al precio, en este caso de Italia, de 1,80 euros, cuesta 13 euros. El usuario que utiliza metano se ahorra un 66% en el coste de la conducción. Podemos producir un metano que venga desde fuentes renovables. Estados Unidos, a través de una iniciativa de la Universidad de Stanford, ya tiene un plan para en 2050 ser 100% renovable. Si uno entra en cada uno de los estados, nos aparece un mix de cuál es el conjunto de energías desde eólica, fotovoltaica, biomasa, hidráulica, marina, etc., etc., que cada estado tiene para alcanzar ese objetivo en 2050 de ser 100% renovable. Y están cuantificados los puestos de trabajo necesarios para esa inversión, los puestos de trabajo para el mantenimiento, el ahorro en la economía, etc., etc., que tiene. Alemania se ha planteado en el 2050 como reto competitivo ser un 80% capaz de producir desde fuentes renovables. Y tenemos un diseño sistémico. No solo hay que trabajar en el campo de la energía, hay que trabajar en el campo de la energía, de los alimentos, del agua, del transporte, de la edificación. Pensar de manera sistémica como la corriente que hay, en este caso en Italia, la Universidad de Turín, o lo que se ha llamado la Blue Economy, la economía azul, que enfoca todo este tipo de cosas, o un esquema, este es un pequeño esquema que resume gran parte de lo que les he expresado anteriormente. Yo termino diciendo que en el caso de Gran Canaria, cuyo consumo anual en electricidad, solo en electricidad, es de unos 3.200 gigavatios, si fuéramos capaces de que la economía de Gran Canaria generara esa energía, dentro de la economía de Gran Canaria se quedarían unos 440 millones de euros anuales. Esto es la solución para el empleo, la solución para el desarrollo económico, para la innovación, para tener capacidad de respuesta ante cambios en el futuro, para el desarrollo social que necesitamos. Por tanto, yo, por una parte, me alegro muchísimo de poder estar aquí, de que me hayan invitado a participar, de aprender de las experiencias de todos los que han intervenido esta tarde. Y también termino diciendo que estoy convencido que las energías renovables van a llegar a Canarias, que van a llegar a todas y cada una de las islas, que tenemos que hacer un plan diferente, singular y específico para las condiciones de cada una de las islas, y que esto no va a haber quien lo pare, porque los números ya dan que es mucho más eficiente, mucho más eficaz, generar desde esa fuente, desde esa diversidad y esa red empresarial, institucional, académica, etc., para ser capaces de ser competitivos desde las fuentes renovables. Con esta frase termino, tenemos todo lo que necesitamos si usamos lo que tenemos. Muchas gracias.